Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City Atención, seguimos con los cruces míticos Entra en la isla, evento de cruce y tendrá la oportunidad de cruzar distintos dragones míticos Ya te advierto que es difícil, pero en este día y 12 horas podremos intentarlo Voy a por el dragón resplandeciente, legendario, cruzando al dragón ventisca y al dragón eléctrico Necesito un cruce de 36 horas Pruebo, suerte En la montaña de cría sale de 9 Pues continúo, el dragón ventisca mística, épico Cruzando al dragón azteca y eléctrico con un cruce de 17 horas En el super árbol de cría y sale de 7 Tampoco Ya está el cruce terminado en la montaña de cría Para recibir otro dragón láser De nuevo en la isla, evento de cruce A por el dragón resplandeciente Última oportunidad para conseguirlo Cruzando el dragón ventisca y el dragón eléctrico De nuevo en la montaña de cría Y de nuevo fallo No va a ser posible Me voy al super árbol Y allí hay cruce terminado Para recibir al dragón estrella Que también tengo Y última oportunidad para conseguir al dragón vestisca Y última oportunidad para conseguir al dragón ventisca mística Cruzando al dragón azteca y al dragón hielo 9 horas tampoco va a ser posible Qué mala suerte Ojo a los siguientes cruces El dragón estrella oscura Cruzando dragón petróleo y dragón estrella Y el dragón acústico Cruzando dragón ventisca y dragón eléctrico Cruce terminado Y acabo de conseguir al dragón perlinterna Ya le tengo Vuelvo a la isla Evento de cruce Atención Que sigo buscando míticos En este caso el dragón acústico Para conseguirle Tengo que cruzar al dragón Sigo buscando a los dragones míticos Ahora toca el turno del dragón acústico Para conseguirle necesito cruzar al dragón ventisca y al dragón eléctrico Pero un cruce de 58 horas Vamos a probar suerte Y sale dragón de 7 horas Bueno, lo importante es que así Luego puedo probar en poco tiempo A ver, a ver Que hay cruce terminado La montaña de cría Recojo este oro de los hábitats Y esta comida de las granjas Y vamos allá Cruce terminado Para conseguir otro dragón pez linterna Que ya tengo Y no me gustan repetidos Vamos A cruzar al dragón ventisca con eléctrico A ver si consigo el dragón acústico Con un cruce de 58 horas Pues va a ser que no Que mala suerte Solo 9 horas Allá vamos en el super árbol de cría He conseguido en el cruce Al dragón copo de nieve Y voy a cruzar Para conseguir El dragón pirotécnico Legendario con dragón cactus Una 9 horas nada más Venga, voy con el dragón estrella oscura A cruzar dragón petróleo con estrella 58 horas Qué barbaridad Pues no sé si es este o no Vamos allá Cruce terminado Para recibir un dragón que ya tengo El ignio Última oportunidad Para conseguir al dragón acústico Vuelvo a cruzar al dragón vestisca Y al dragón eléctrico Necesito Necesito un cruce de 34 horas Pero sale de 7 Qué pena Bueno, aquí también tengo cruce terminada Otra vez el dragón copo de nieve Y última oportunidad Para conseguir al dragón pirotécnico Cruzando al dragón cactus Y al dragón hielo Necesito un cruce de 36 horas Pero sale de 9 Bueno, quedo a la espera De a ver qué ocurre Aquí, en el santuario de cría Con este cruce De todavía le quedan 47 horas No ha habido mucha suerte Quitando todavía en ese santuario de cría Con los dragones míticos Que al que ya le quedan tan solo 2 horas 20 minutos Pues venga Quedamos a pensar solamente De lo que pase En este cruce De nuevo cruce terminado Montaña de cría Para conseguir Otro dragón pez linterna ¡Hombre! En la alianza Se ha completado el tiempo Y recibimos un cofre Cruce nivel 2 Para recibir Esta recompensa 10 orbes del dragón enfurecido 4 del dragón ostinado 27 del dragón destino 10 de la galetas gigantes Y 4 del prealado ¡Buen trabajo! De la alianza En el que hay 19 miembros Queda un hueco Para ser 20 Y estos son todos Los que integran la alianza Ya sabes que si eres poco activo Con el tiempo irás fuera Voy a buscar otro cruce terminado Esta vez en el super árbol de cría Para mandar a la torre nidal Al dragón mojito También le tengo Y en la isla evento de cruce No tengo nada especial Y me marcho Al santuario de cría Atención que ese dragón no le conozco ¡Dragón acústico! ¡Fantástico! ¡Ojo! Dos días 19 horas Para que eclosione el huevo Ha sido muy larga la espera Pero ya tengo Al dragón acústico Para colocar En este hábitat A ver si consigo ver esa flechita Perfecto Ingresa en ese hábitat El dragón acústico Número 122 Del libro de dragones Esta es Su animación ¡Pedazo grito! ¡Me ha dejado sordo! Vamos a conocer un poquito más Del dragón acústico Todas sus características Digas Los elementos La fuente Los ingresos El punto de maestro La interesante descripción Los estados El poder El rango Los cuatro ataques Y los tres aspectos Ahora es cría Y lo alimento Hasta que sea joven Este dragón épico Ahí está Ya con el aspecto joven Al nivel 4 Y lo alimentaré hasta el nivel 7 Para que tenga su aspecto adulto Y sea un Malote Lo dejo así al nivel 9 58 puntos de maestro Que he acumulado Y por fin he conseguido Un dragón mítico Objetivo cumplido Como ves Mi colección sigue aumentando Busco tener 600 dragones pronto Eso lo iremos viendo En próximos capítulos Aquí voy a aprovechar Para dejarlo por hoy Esperando que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Porque sigo Jugando e investigando Dragon City Hasta luego No te pierdas la serie Estran Joey ��les No te pierdas la imagen Ya no te pierdas la Georgia Res